Hoy en día en internet tenemos acceso a mucho contenido que no es apto para todo público, principalmente para los menores de edad. Si tú eres un padre o madre de familia que está cansado de espiar a su hijo detrás de la puerta para ver que no esté viendo este tipo de contenido, te traigo la solución con un software de control parental que te va a permitir tener acceso tanto a las páginas que visita el menor de edad, como las aplicaciones que instala y sobre todo incluso su ubicación en tiempo real. El software del que te hablo se trata del software Famigwar. Es un software de pago pero que en esta ocasión la compañía nos ha dado una licencia gratuita para que podamos probarlo y a continuación te voy a dar todo el análisis de lo que podemos hacer con este software que te digo que es muy muy bueno. Pero antes de pasar con todas las funciones que nos va a permitir hacer el software, es importante que sincronicemos el dispositivo con el software para que este tenga todo el control del smartphone. Para ello necesitamos tener acceso físico al dispositivo, por lo cual si tú lo quieres prespear a tu ex o a tu crush, no va a ser posible porque entraría dentro del apartado que dice no utilice este producto para fines ilegales. Entonces los pasos son muy sencillos, lo único que vamos a tener que hacer es abrir la aplicación and.famiguarda.com en nuestro teléfono móvil que automáticamente nos va a llevar a descargar una APK instalable que es una aplicación que va a otorgar absolutamente todos los datos al software. Una vez instalada la aplicación nos va a pedir que aceptemos toda la política de privacidad que te recomiendo leer al pie de la letra para que estés absolutamente bien enterado de todo lo que se va a hacer con tus datos personales y posteriormente vas a tener que iniciar sesión con tu licencia que hayas adquirido, en mi caso me la ofrecieron de forma gratuita y posteriormente ingresar información del menor de edad que en este caso puede ser falsa pero igual te recomiendo que la pongas la real. Ahora, es importante que desde el dispositivo móvil actives absolutamente todos los permisos para que el software funcione de la mejor manera de hecho si no lo haces no te va a funcionar. Cabe destacar que esta aplicación, tu dispositivo móvil la detecta como un virus lo cual es totalmente normal porque evidentemente va a tener acceso a absolutamente toda la información del dispositivo móvil. Ahora, no hay mucho problema con esto al darle los permisos. Entonces, lo que a mí no me ha gustado demasiado es que tenemos que desactivar el Google Play Protect que es la aplicación o el sistema que se encarga de verificar que otras aplicaciones aparte de esta tampoco sean dañinas porque obviamente Google detecta esta aplicación como dañina. Entonces, ese es un punto un poco negativo pero será cosa de que tú valores si definitivamente es lo que estás buscando. Entonces, una vez que has habilitado todos los permisos basta con que des en verificar configuración y automáticamente te va a llevar a la página principal del software donde ahora sí si le damos a acceder al panel de control del dispositivo vamos a poder tener acceso a todas las funciones. Y realmente es que este software tiene muchísimas pero de verdad muchísimas funciones por lo cual solamente para no hacer este video tan largo me voy a centrar en las funciones más indispensables y las que yo considero más útiles. En la primera pestaña que dice panel de control únicamente nos da información sobre el dispositivo y datos muy generales. Después tenemos un panel que nos dice registro de llamadas. Aquí vamos a tener acceso a todo el historial de llamadas que se han realizado desde el dispositivo móvil. Lo mismo pasa con el apartado de mensajes y en la carpeta de contactos tenemos acceso a toda la librería de los contactos que están guardadas en el dispositivo. Ahora, una de las funciones más importantes es la de historial de navegador. Aquí vamos a tener acceso a absolutamente todo lo que se ha buscado en el navegador del dispositivo. Y una de las cosas que más me gusta es que obviamente nos dice la URL que se ha visitado pero también la frecuencia con la que se visita y por supuesto también la fecha y hora del registro de la visita. La siguiente pestaña es la de fotos que nos va a permitir tener acceso a todo el contenido multimedia del dispositivo móvil. Aunque es importante destacar que las imágenes solo se cargarán a través de Wi-Fi. Es decir, si el dispositivo no tiene conexión Wi-Fi, solamente aparecerán las últimas que se cargaron cuando el dispositivo sí tenía conexión Wi-Fi. Que aquí también una función que me ha gustado muchísimo es que incluso podemos descargar las fotografías directamente desde el mismo software, por lo cual también funciona algo así como una plataforma de transferencia de archivos por si la deseas ocupar de esa forma. Creo que es una buena opción. En vista previa de video es exactamente lo mismo, solo que con el contenido multimedia MP4 o cualquier formato de video. Ahora, otra función bastante importante y muy útil sobre todo para restringir el uso de aplicaciones adictivas como pueden ser las redes sociales o los videojuegos. Tenemos esta pestaña en las que, como te digo, nos dice actividades de la aplicación donde podemos ver la frecuencia con la que se visita las aplicaciones, así como el tiempo en pantalla por día de la aplicación. Entonces aquí tú tienes absolutamente toda la información sobre las aplicaciones visitadas para corroborar que el uso sea adecuado. En la pestaña de registrador de teclado también es una función bastante interesante y es que nos va a dar la información de absolutamente todo lo que se teclea en el teclado, valga la redundancia, del dispositivo móvil por aplicación. Entonces cualquier cosa que el usuario texte a través del teclado va a aparecer en el historial aunque ni siquiera le haya dado, por ejemplo, buscar. Simplemente con que lo haya escrito va a aparecer absolutamente todo ese historial por aplicación. Y si bajamos otro poco tenemos a la pestaña de seguimiento de ubicación donde vamos a tener acceso a todo el historial de las ubicaciones donde ha estado el dispositivo móvil. Cabe destacar que el rango de precisión es de aproximadamente un kilómetro a la redonda. Entonces que tú digas así sumamente preciso no es, pero si te da más o menos un margen para que tú te des cuenta qué lugares frecuenta el dispositivo móvil. Esto puede servir para dos cosas. Uno, pues a ver precisamente dónde se encuentra el menor de edad o en el caso de que el dispositivo haya sido robado poder encontrarlo que esta es una función que te ofrece Google de forma totalmente gratuita. Ahora, un punto que no me ha parecido del todo bueno sobre estas ubicaciones es que hay varias ubicaciones al menos en la versión que a mí me tocó en la licencia que me otorgaron que no absolutamente no corresponden con lugares en los que yo he estado. Por ejemplo, me aparecían ubicaciones de China y yo no he ido a China recientemente. Ojalá hubiera ido a China recientemente, pero absolutamente no. O por ejemplo, también me aparecía otra ubicación de Nuevo León donde absolutamente tampoco he estado. Entonces sí registra todas las ubicaciones donde yo he estado en el tiempo que he estado probando este software, pero también registra otras ubicaciones que definitivamente ni al caso. No sé si sea algún problema en la cuestión de la activación de la licencia porque es una licencia cedida por la misma compañía, pero te lo dejo ahí para que lo tomes en cuenta. Otra función que tenemos que también me parece bastante importante para el control parental es esta que se llama Help Allá, que las soluciones son hasta cierto punto malas, pero lo que aquí nos indica es que básicamente nosotros podemos tener un rango para que nos notifique si el celular de nuestro menor de edad sale del área restringida. Por ejemplo, si lo tenemos configurado para que sea en la escuela, nos mande una notificación para cuando el dispositivo móvil se salga de el radio que nosotros hayamos seleccionado como la escuela, que va por ejemplo desde los 50 metros hasta el kilómetro, que son los 1000 metros. Entonces una función importante para tener un poquito más de control sobre la ubicación del dispositivo. Tenemos también el registrador Wi-Fi, que es el historial de todas las redes a las que se ha conectado el dispositivo móvil y también tenemos otra opción que dice Apps Sociales, donde tenemos acceso absolutamente a todas las notificaciones que han recibido por Apps Social. Por ejemplo, WhatsApp, Facebook, Messenger, absolutamente todas, todas, todas las notificaciones de las aplicaciones de mensajería y acceso a los mensajes. También de hecho hay una parte en la que se ve todo el contenido que se está revisando por aplicación, algo así como grabadora de pantalla en tiempo real, que de hecho se complementa bastante con la pestaña de control remoto, que nos va a servir por ejemplo para grabar las llamadas de las conversaciones telefónicas para escucharlas posteriormente y también la función de realizar capturas de pantalla para tomar screenshots en tiempo real de lo que se está reproduciendo en el dispositivo móvil en tiempo real. Entonces, por ejemplo, si ahorita le pongo en tomar capturas de pantalla, va a tomar una captura de lo que actualmente se está viendo que precisamente es una pantalla de Spotify, donde por ejemplo si ahorita mismo me meto a Instagram y tomo otra captura de pantalla, voy a ver exactamente lo que se está viendo en el dispositivo móvil, como ves ahí está precisamente Instagram y exactamente lo que estoy viendo. Pero si no solamente quieres tomar capturas de pantalla, sino también quieres tomar una fotografía con la cámara trasera para también, por ejemplo, ubicar lo que está viendo el móvil actualmente y le das tomar una foto, obviamente no va a abrir la aplicación de cámara ni nada por el estilo, pero va a tomar una fotografía y basta con darle a sincronizar los datos para ver el contenido. Obviamente, si la cámara del dispositivo se encuentra tapada por algún objeto, va a aparecer en negro como las otras dos imágenes que estás viendo actualmente, pero ya que estás con el teléfono alzado, sí va a tomar la fotografía de lo que se está viendo, que es justamente donde estoy grabando. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que nos ofrece este software. Espero que te haya gustado este video. Si tienes alguna pregunta, recuerda que me la puedes hacer saber a través de la caja de comentarios y recuerda muy bien que si de tecnología quieres estar pendiente, Tecnomine la conecta a tu mente. Así que no olvides suscribirte, por favor, que no se te olvide. Yo te veo en el próximo video y, por supuesto, agradecemos a la compañía de InMyPhone que otorga este software de Famiguard que nos ha proporcionado una licencia de prueba para que lo podamos analizar. Muchas gracias y un saludo.